Vamos unidos, vamos de la mano Por Venezuela, con Freddy Superlano Vamos unidos, vamos de la mano Por Venezuela, con Freddy Superlano Se abre una puerta, hacia el futuro Un pueblo vivo, un sueño seguro Se nos infla el pecho, de tanto orgullo Freddy Superlano, es el cambio oportuno Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Entre pecho y espalda, se siente la emoción De llevar a Venezuela, por una senda mejor Que regrese nuestra gente, con su virtud y su honor Que se sienta el bravo pueblo, lleno de dicha y valor Entre pecho y espalda, se siente la emoción Porque Superlano quiere un país con proyección Que los niños jueguen libres y que no haya división Gloria al bravo pueblo, cantan los hijos de esta nación Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Donde pueblo igual tenga la posibilidad cierta De presentarse como uno solo Representado en un hombre o una mujer Bajo un mismo mensaje Y al calor de ese mensaje Al calor de gloria del bravo pueblo Derrotada a la dictadura Y con dos carajos Como tiene que ser Hijo de paz es firme y valiente La salida inminente Más trabajo pa' mi gente Con Superlano triunfo contundente Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Si bailas todo, Venezuela puede Somos pueblo fuerte, Superlano con mi gente Vamos unidos, vamos de la mano Por Venezuela, con Freddy Superlano Vamos unidos, vamos de la mano Por Venezuela, con Freddy Superlano Oh, oh 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 oh